Una de las primeras medidas que ustedes adoptaron cuando llegaron al Gobierno, a través, por supuesto, de un decreto, fue cambiar el sistema de elección del presidente de la Corporación de RTVE. Pusieron a un compañero suyo de profesión, desembarcaron los profesionales de Telemadrid en RTVE, eliminaron el órgano de control del servicio público y ya en septiembre del 2014, 1.500 profesionales de RTVE denunciaron que se la utilizaba como órgano de propaganda del Gobierno. En octubre de 2014, hace un año, eligieron a don José Antonio Sánchez, al frente de la Corporación, que luego vino aquí a decirnos que era un fiel votante del Partido Popular. Cambió a los directivos de todas las áreas y, como consecuencia de eso, se produjo una sentada de todos los profesionales en la redacción. En abril de este año, hace bien poco, los profesionales de RTVE denunciaron la manipulación ante el Parlamento Europeo. Después de todo eso, ¿usted considera que el Gobierno ha garantizado la independencia de RTVE, señora vicepresidenta? Mire, señora vicepresidenta, el Gobierno socialista dejó un modelo en el que el presidente de la corporación era elegido por una mayoría cualificada. Y la semana pasada, todos los partidos, no solamente los de esta Cámara, sino todos los partidos en España, firmaron efectivamente esta declaración del Consejo de Informativos de RTVE, que tiene dos puntos muy claritos. El primero es respetar la independencia de RTVE y la pluralidad de RTVE. Y el segundo es legislar para elegir al presidente por una mayoría cualificada de dos tercios. Fíjese hasta dónde llega la cosa, que esta información fue censurada en las dos noticias de RTVE por la dirección. La manipulación y las malas prácticas en RTVE han sido reconocidas por el Instituto Internacional de Prensa y por el Consejo de Europa. Pero fíjese, ustedes han mezclado los intereses de partido con los intereses generales de los ciudadanos. Pero digamos que en RTVE se les ha ido la mano, han ido demasiado lejos. Por eso ustedes no pueden firmar un compromiso de estas características, señora vicepresidenta. A usted no le da vergüenza ser el único partido que no vaya a firmar esto. ¿Van ustedes a seguir manoseando la RTVE hasta la náusea como hasta ahora? ¿No les da vergüenza quedarse en esto solos consigo mismos? Muy bien